Que aquí viene la niña Manda, dice el abuelo. Hola abuelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, mire, yo estoy con pena de que ustedes han un día interés de que me quieran ir a los doctores y la enfermedad que me está molestando es el colon. Ah, el colon. ¿Quién le dijo, abuelo? ¿Qué era el colon? Como dicen que se pone malo uno de que me queda se ataranta. Y estos días ya he estado, mire, un día me levanté de la cámara y yo pensé que, y mire, como que, por ejemplo, y me caí por ahí. Y mire, por aquí, por aquí, mire, miraba un pelón. Ay, sí, ahí tiene el golpe. Qué barbaridad. ¿Qué le digo yo? Por días me agarra. Sí, me ataranto. Está más delicado esta luz. El colon dice que es. ¿Y siente dolor en el estómago? Sí, agarra un poquito, seguro. Y mire. Y la gana de ir al servicio. ¿A cada ratito? Casi, seguro, casi. Alguna bacteria detenida. Seguro. Abuelo, mire, lo que le traigo aquí. Está bonito. Pues yo le agradezco la voluntad. ¿Mire? ¿Se acuerda que de ese pancito dijo que quería? Haga, ahí le dije yo. Bien contenta el abuelo. ¿Y mire ese otro? Ah, también. ¿Usted va a poner carga? Esa viñita. ¿Van a entrar? Sí, abuelo. Vamos. ¿Sí nos invita? ¿No me quiere llevar? ¿Cómo no? Ah, vay. Vamos. ¿Ya nos invitó? Vamos a almorzar. Ahora, ahorita venimos a buen tiempo. Buena hora. Es la hora de la almuerza. El abuelito. Ya la habíamos venido a buscar y era que andaba trayendo leña. Mira la ropita. Él necesita su ropita, zapatos. Sí, la verdad es que sí. Yo hoy lo estoy conociendo a él y se ve bien humilde. Sí. Y con la sonrisa se ve agradecido. Y mira que el abuelo no tiene muchos años. Tiene más el que corta pito, don Isabel. Ah, de verdad. Sí, don Isabel tiene 84. ¿Don Chabelo? Sí. Y este abuelo tiene 70. Y mira cómo se ve enfermito. Sí, pobrecita. Vencimiento. La vida es grande. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por aquí. Mira, gracias a Dios. ¿Y Blanquita? Por ahí está. Ahí está la guitarra. Tocando la guitarra siempre. Blanquita, Blanquita, Blanquita. Me pasa bien entretenido. Ah, sí. Pero miren el pan está viendo. Miren, miren el pan. Ah, Blanquita, déjame el pan ahí que es mío. Ahorita voy a ir porque ya me lo quieren quitar. No, hombre, si yo a eso vengo a tomar café con pan. Hola, Blanquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mira, aquí te traemos pancito, ¿eh? ¿Quieres uno? No. ¿No? No. ¿No te gusta? No. Ah, bueno, pues mejor. Me lo como yo. Sí le ha de gustar, sí le ha de gustar. Es que no le gustan las cosas. Es que no le gusta ver que otro se lo coma. Eso es. Ajá. Sí, es lo que no quiere decir, pero eso es. Bueno, aquí está el pancito. Y las otras cositas también que les traemos. Ahorita las vamos a dar. Y el abuelito, cuéntame cómo ha dormido abuelo en la camita, en su camita nueva. Y ahora que, a lo último de guapo, güey. ¡Guapísimo! Ay, me dice que como que me quiero caer. Es que dan tantas vueltas, quizá la siente tan bien. No me dice bien. Ah. A mí los dientes como que ya, la primera noche, ya me caí ya. No, pero ¿sabe qué es? Que en la otra estaba acostumbrado que como estaba bien hundida, solo dormían en el centro. Es que esta cama necesitaba de 1,20 quizás. Para darse vueltas como un niño por un lado de otro. Rodado. No vi que me hace daño de pegar vueltas. Fíjate que tengo experimentado yo. Sí. Y cuando me hago a este lado aquí, o luego así, y que me quede miedo. Al ratito, me llamo el estándulo. El estómago. El estómago. No, y de hecho lo tiene inflamado, mira. Sí. Sí, eso es. Que él, yo pienso que sí, algo debe haber y fuera bueno que si se le pudiera hacer un examen, ¿verdad? Sí, hombre. Para saber qué llega. Claro. Son cosas que para mejorar la vida, o sea, pues hay que un examen fuera suficiente, se da cuenta que se le mejora la vida. Exactamente. Mejorar su calidad de vida, aunque sea los últimos días, se le quedan al abuelito, ¿verdad? Sí, porque ya me siento cansado, bien, agotado. Sí. Y lo peor son las enfermedades. Y nosotros decimos acabado. Sí, pues sí, como es que la vida tiene que ser, ¿verdad? No, yo estoy vivo. Le ha costado bastante, ¿verdad? Sí. ¿Usted siempre trabajando? No se dice, cuando ahí me salen algunas guitarreras que me invitan algún patróncito por ahí. Sí. Tal vez unas cuatro o cinco las va a hacer. Y si no, agotado leñita. Ahí estamos así. Y así enfermo se va a trabajar. Ahí me toca. Aunque le duele el estómago, usted siempre se va a trabajar. No, que me agarra por derecho, no, ni agarra. Pero de que, ahí como le cuento la historia, que si vemos a un lado y estamos hermosos, a la vez que hace un patrón, debo de salir. Pero que me agarre los dos, los dos por derecho, no. No, lo que pasa es que ya no aguanta tanto tiempo de un solo lado. Igual, hacer fuerzas, tampoco aguanta hacer tantas fuerzas, porque empieza a sentir molestia en su cuerpo. Sí, como ya uno lo ha dicho. De edad. Chao, le pagamos. Y nuevamente vamos a hacer un llamado a las personas de buen corazón que por favor nos apoyen con el abuelito, porque lo que queremos es llevarlos a pasar consulta y a exámenes médicos para ver qué es lo que él tiene. Porque realmente, si ustedes lo vieran de frente como nosotros, él está bastante delicado de salud. Pero pues no tenemos dinero, no hallamos cómo hacer para llevarlo. Sí, yo le dijera igual. La vida está, mira, la crítica. ¿Verdad que está crítico? Mira, así está por todos lados. Sí, va, donde quiera, ¿no? Donde sea, pero, pero aún así sabemos de qué, hay algunos que pueden estar mejor. Mira, si yo no quiero atender a uno, ahí estamos. Y ya lo tocó. Ni modo, abuelo. Si no es conforme, el abuelo, digan ustedes si no es conforme. El abuelo porque no sabe que pueden haber cosas mejores, que la salud se puede mejorar y con una pastilla. Y ser felices. Porque a veces acceso no tienen ni siquiera una pastilla, entonces, o que eso de un día a otro se puede cambiar la situación. Que ha sido dura la situación de él, es cierto. Sus 70 años, verse en esas condiciones, o sea, hay que ponernos en ese lugar y de veras ponernos en ese lugar a ver cuánto ha sufrido él, porque cuántos de nosotros no lo hemos pasado. Bien sufrido, sí. Y como volvemos a decir, el abuelo Isabel tiene 84 años y se ve mucho mejor que él. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, abuelo? Casi 70 y... ¿Cuántos me la dieron? Unos 73. 73. A 73 años. Y ya está con fuertesitas a la par del otro señor. Sí. Del 51, dice que es. Bueno abuelito, ya que estamos por acá, le queremos entregar 25 dólares que le envía la señora Luisa Portillo. Ah, sí, sí. No, muy agradecido, porque digo yo, de que, ahí estaba sintiendo yo, de que le voy a hacer la mía, para comprar una mierinita, o un rasquito que me levante un poquito. Sí. Y esta que está en realidad no me, siente yo de que no me, porque es poco que me molesta. Lo que pasa es que usted está débil. Eso por ahí, sí, mira. Usted está débil. Usted mismo siente la necesidad de una vitamina y lo acaba de decir. Sí. Y yo dijera, ¿por qué no le mandamos la vitamina al abuelo y que esos 25 dólares los pueda ocupar de otra forma? Sí. Que alguien más, ¿verdad? Le compre. Un inshort también le cae a la misma. Y el problema aquí es que solamente yo y el balón, que me toca ahí me estar ahí. Ustedes en el balón. Pago de luz y de agua, tiene que salir, que a lo menos me salen mi topón y está ahí de comer, lo hago. Sí. Aquí le van a estar descayendo, ¿verdad? Sí. Y que conforme, que él nunca está pensando que se va a tomar una gaseosa, un jugo, lo que sea, algún pan de su gusto. La aflicción son las dos muchachas que tiene aquí por hijas, son las hijas de él. Esa es la aflicción. Sí, lo mantuvieran, ¿verdad? Las hijas. Yo pienso que hace tiempo, porque con lo que él ha trabajado, hace tiempo, alguien tiene que ver si ha tomado el cargo de él. Pero, bueno, así es la vida. Abuelito, por ahí le mandan una despensa. Vamos a comer. Sí, la misma amiga, la que le envió el dinerito. Ahí le envía unas cositas también. Ah, pues sí, esto está guapo, como se dice. Está guapo, dice. ¿Verdad que sí? Sí, está bonito. Tomatitos, chinglitos. Hay un montón de boladices. Qué bonito. Está contento. Sí, se contenta uno, porque cura, ya está queriendo comer algo bonito. Sí, sí, si pudieran ver aquí de frente la sonrisa del abuelo, que igual yo me emociono, como ven. Sí, sí, mire. Sí se emociona uno. Pues lindura de boladito, sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Verdad que sí? Está bonito. Gracias a Dios. Pues algo de comida ahí para unos días, ¿verdad? Sí, así es. Pues viene de... Para algunos días, como dice mi esposo, pero tenemos fe en Dios de que van a seguir llegando las ayudas. Aunque sea poquito, por favor envíenle al abuelo, no se olviden de él. Sí. Abuelo, siempre se me olvida su nombre. Yo me llamo Cruz. Don Cruz. Don Cruz. El abuelo Cruz. Abuelo Cruz. Vale. Hay que enviarle dinerito al abuelo Cruz. Apellido de Aguirre. Aguirre. Bonito apellido tiene. Sí, Cruz Aguirre. Yo les digo, realmente el abuelo necesita y lo merece, con qué humildad lo recibe a uno. Lo voy a decir aquí, yo escuché cuando le dijo a su hija, ponele dos sillas para que se sienten. Sí. Yo lo escuché y eso es muy raro que los demás lo hagan, ¿verdad? Sí, él es bien amable. Y a mí me emociona ver eso, que hay personas bien humildes que en lugar de quejarse y estar diciendo, yo necesito esto y esto otro, entonces, y no estoy hablando de nadie en particular, pero lejos de eso, mejor dicen, pues estoy bien, así. Y hacen sus problemas grandes, los hacen tan chiquitos como que si no existieran, porque se han acostumbrado a esos problemas de toda su vida. Pero sí lo merece, él merece que se le ayude. Y aparte de todo esto, él tiene que lidiar con esa enfermedad que tiene. Exactamente. Y a estas alturas, lidiar con su cuerpo, con las enfermedades, con las responsabilidades, no es fácil, no es fácil. Ya el abuelito ahorita, pues ya tendría que estar descansando acá, haciendo cositas, en los quehaceres, ayudando acá, pero en su casa. Sí, así es. Ya no salir a trabajar a estas alturas, ya se siente como demasiado pesado para él, porque está enfermo. Hay muchos abuelitos que tienen más años de los que él tiene y salen a trabajar, pero no están enfermos, gracias a Dios. Así es. Abuelo, yo le quiero preguntar, supóngase que sale a buscar leña, los días que sale a buscar leña, en un mes o en una semana, como cuánto dinero hace con eso, que sale a buscar leña? Mire, como en veces, tal vez se vende un tercio a unos cincuenta. ¿Uno cincuenta? Y eso, digamos, lo logra en un día. Pues sí, como se hace el tercito de leña, lo ven, se compra azucarita, un jaboncito, y así, ¿verdad? Hay un día unas cosas, otro día otras cosas. Es que es cabal, así voy. Imaginad. Uno cincuenta. ¿Y lo logra hacer todo, cada día un tercio? Cuando avisan que quieren por ahí, voy a traerlo y lo agarran. O sea que no es de todos los días tampoco. No, no es de todos los días. Es cuando hay lugares que la gente no tiene. Uno cincuenta, se puede imaginar que si él lo hiciera a diario, ganaría cuarenta y cinco dólares en un mes. ¿En un mes? Si lo hiciera a diario. Y con eso sobreviven tres aquí. No creen que fuera posible que él pudiera recibir más de cuarenta y cinco dólares en un mes y poderle ayudar para que no anduviera trabajando. Son tan conformes que eso es bastante para ellos. ¿Y cómo se le ayudaría al abuelo? No digamos que sea una pensión, pero si fuera una ayuda, aunque sea bajita, ¿cómo se le ayudaría a él? Y no está grande, cincuenta dólares, sesenta, setenta y cinco no están en otro mundo. Es más la bendición que se recibe por dar, ¿verdad? Que lo que cuesta. Sí, así es. Bueno, quizás nos vamos a ir yendo. Sí, la verdad es que sí. Sí nos emociona. Nos ha dado mucha alegría estar aquí con usted. Le duele la cara, ni a... Se me olvidó algo, ¿no? Ni a Amanda. Nomás venía así y me dijo, ni a Amanda. Me dijo, sí. Lástima, no lo pude grabar, ¿no? Porque me gustó, hasta yo me emocioné. Ya me dijeron. ¿Cuándo la niña? ¿Quién dice? Así, me contaron que la había amado. Ah, ya me conocen, me he hecho famosa en el Cantona. Bueno, por acá vengo. Sí, me gusta ver la cara de la abuelita Cruz. Cómo se alegra y con qué humildad se le nota en su sonrisa, ¿verdad? Sí. Súper conforme. Nomás nos bajamos del vehículo, te fijas. La felicidad. Sí, bueno, nosotros hemos cumplido, ¿verdad? Aquí está la ayuda que le mandó la amiga y bien agradecidos con ella. Ay, está muy agradecido por todo. Muchos vieron el video, pero ella se puso la mano en el corazón. Gracias a Daniela Portillo por mandarle a esta montón de cositas. Y por el dinerito también. Y por el dinerito también. ¿O ese me lo iba a dar a mí? Quizás no va, abuelito. Ahí ya no somos amigos. Son bromas, abuelo. Yo así bromeo. Sí, pero bueno que con el abuelo se le sacan sonrisas, ¿verdad? Sí, sí, así es. Sí, sí, así es. Sí, bien. Sí, bien, ¿no? Sí. Ya nos vamos. Vale. Bueno. ¿Cómo han dormido en las camitas? Bien. Suavecito. Suavecito. Sienten suave, bonito, ¿sí? Sí. ¿A qué hora se levanta? 10 de la mañana. Como a las 5 me levanto. ¿Y antes a las 3? No, él se levanta bien temprano porque él es suerte. Sí, ¿verdad? Ajá. Vale. Adiós, Blanquita. Blanquita. Adiós. Salud, Guadalupe. Salud. 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 Gracias por ver el video.